¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su segmento del tiempo. Y bueno, aquí en el sur del estado hoy fue el día más fresco debido a que nada más tuvimos dos dígitos. En este momento el termómetro marca 99 grados, cielos soleados, muy caliente el día de hoy. Esas brisas llegan a casi 14 millas por hora. Esta noche se esperan unas temperaturas un poco más cálidas. El termómetro va a marcar 74 grados. Cielos despejados, se espera que esas brisas continúen para esta noche. Vamos al norte del estado en Rino, donde en este momento también están bastante cálidas las temperaturas. El termómetro marca 84 grados, cielos mayormente soleados. Los vientos están calmados, se espera que esta noche un poco más fresca las temperaturas. La barra de mercurio marca 53 grados, también esas brisas van a continuar. Vamos a ver el extendido de la semana en Rino. El termómetro permanece en los 80s, posiblemente marque el termómetro hasta los 90s, 87 grados. Cielos soleados y predominante despejados. Durante la noche un poco más fresca las temperaturas. El termómetro marca en los 50s. Nosotros aquí en Las Vegas, como les mencioné anteriormente, dos dígitos para hoy. Pero para el resto de la semana se espera tres dígitos arriba de los 100 grados. 100 grados para mañana miércoles, 101 para el jueves. Ya saben, tomen muchos líquidos porque va a estar bastante caliente aquí en el sur del estado. Les tengo más información a las 11, así es que aquí los espero.